Acá la jogada, cruzamento de Alisson, cabezada, do William, doblete, ahí va la jugada de dereita, la rasca con la cabeza, pega en algún segunda travi y desemparece al Yogo, se pone cruceiro, dos palmeiras, uno, lo da vuelta el Yogo, ahí va Alisson, hace un lansi, levanta un cruzamento y cabezada, segunda travi y gol.